¡Ah, Navidad! Esa época mágica del año, en donde todo parece más feliz. Esa época en la que cada uno aporta lo que puede a la felicidad de los otros. Oiga, mijo, ¿me ayuda a pegar esas guirnalditas allá arriba? ¡Claro que sí, abuelita! ¡Ay, mijito, muchas gracias! Oiga, ¿y de dónde sacó todos esos adornos? ¡Ay, tita! ¿Usted sabe de dónde le sale la telaraña a las arañas? ¡Coma, sí! No me diga que se las sacó de él. ¡Ay, no, mijo! ¡No, no, no! ¡Que se sacó chingada! ¡No! Oigan, pero eso está muy apagado. Pongan musiquita más animada. No importa si se tiene mucho o se tiene poco. ¡Hulk revuelve! ¡Hulk aplasta! ¡Hulk natilla! Y... ¡Abracadabra! ¡Ahí tenéis, guaro para todos, parceros! Bueno pues, muchachos. El que llegue primero con el guaro se gana tremendo aguinaldo de parte del tío Stark. ¡Ok! ¡Listo el pollo! ¡Ah! ¡Oye! ¿Y la de vuelta? ¡Me la mecate en cosita! Si fue un gran año lleno de éxitos o si hay mucho por mejorar. ¡Mijo, otro buñuelito! ¡Oh, qué delicia! ¡Ay, la dieta! ¡Ay, no importa! ¡Estamos en diciembre! Lo importante es que no estás solo. Está la familia. Y los amigos. Llegó la hora de buscar al niño Jesús. Todos prepárense porque está escondido con mucha, mucha plata. Bueno, todos menos Superman porque pues... tiene visión de rayos X y podría ser trampa. Es época para dejar las diferencias a un lado. Entender que todos tenemos cosas buenas por darle a los demás. ¡Oh, Santísimo José! Esposo de María y Padre Putativo de Jesús. Dijo Putativo. ¡Eh! ¿Vamos a tirar pues volares que se prendió esto? ¡Claro que no! A Fury no le fue muy bien con eso. Además, el conejo se asusta. ¡Ey! ¡Yo le he servido, Thor! ¡Yo le he servido! Brindar por los que no están. ¡Oh, Marta! Y aunque no tengas superpoderes... ¿Eh? ...siempre puedes brillar con luz propia. ¡Oh, sí! ¡Feliz Navidad y próspero 2019! ¡Excelsior! ¡No me quiero ir, señor Stark! ¡Ay, Peter! ¡No sea canzón! Usted ya está muy borracho y ya nos llegó el taxi. ¡Amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad ywanga! Gracias.